Un paso doble tengo cada vez que cantarte, una letrilla que siga en este compás. Desde aquel día calle que me enamoraste, no había manera de dar un paso para atrás. La parte voy a amar, la parte voy a amar, la parte voy a amar. Mi vocación siempre ha sido ser misionero. Mi vocación siempre ha sido ser misionero, yo lo he llevado en la sangre desde Chico. Por eso me preparé en la oposición, ahí me dejé en la huanda que fue en sitio. La primera disyuntiva que me enfrenté, cuando yo tuve que rellenar mi solicitud. Fue la de elegir una orden y no fue fácil, como piensas tú. Podía ser doblita, podía ser dominico, podía ser fascista, no capucino. Y al final decidió el vino, me inquelibí de media y aquella tarta acababa Agustín. Con mi biblia, mi rosario, mi copón y mi latín, yo he venido entusiasmado, pero aquí... Todo el mundo pasa de mí, Agustín. Yo doy clases de español a las extranjeras. Yo doy clases de español a las extranjeras. Me encanta los intercambios culturales. Pero me gusta avisarles de los problemas, que en esta ciudad pudieran encontrarse. Yo les digo que problemas pueden tener, si beben mucho, si se meten al botellón. Y cuidado con los porros y con la gente, que aquí hay de todo. No salgan muy de noche, no montan en los coches, no beben de los vasos desconocidos. Y al final siempre les digo, si os apetece follar, no arriesgase más y hacerlo conmigo. Con mi biblia, mi rosario, mi copón y mi latín, yo he venido entusiasmado, pero aquí... Todo el mundo pasa de mí, Agustín. A mí en verdad la Pantoja me da penita. A mí en verdad la Pantoja me da penita. Que quiere que yo te diga, me da cosa. Bastante tiene la pobre con lo que tiene. Y encima acosada por la prensa rosa. Por eso la pobre para desconectar. Se fue el secreto más a unos días a Marrakech. Y pa' que no fuera sola, si un niño quito, con ella se fue. Y al volver, ella trajo dos vestidos de gaza. Un traje de bebé y tres paños finos. Todo bordado en hilo. Y su sitio y yo se trajo un pajo placa de un cuarto kilo. Con mi biblia, mi rosario, mi copón y mi latín, yo he venido entusiasmado, pero aquí... Todo el mundo pasa de mí, Agustín. La juventud de hoy en día está estropeada. La juventud de hoy en día está estropeada. Es algo que me queda asaltar a la vista. Y están las autoridades muy preocupadas por contar la solución que necesitan. Pa' que los zavales no se se dan a perder. Se ha puesto en marcha muchas campañas de prevención. El consumo de las drogas o pa' que cuiden su alimentación. Campaña pa' tabaco o contra el alcoholismo. Aunque hay una campaña que a que se olvida. Y hace falta que se insista. Campaña pa' que los zavales salen cantando de compasito. Con mi biblia, mi rosario, mi copón y mi latín, yo he venido entusiasmado, pero aquí... Todo el mundo pasa de mí, Agustín. ¡Aaah! Se ha puesto de moda en todas las peluquerías. Se ha puesto de moda en todas las peluquerías. Hace semifronterías con el pelo. La mesa de colorines, las extensiones. Las trenzas así de gordas hasta el suelo. Pero los camis me flipan mucho en verdad. Esa moda de la musasarra pasa aquí. Palabritas en su vellu, poniendo I love you. Oh, quieto, pijín. La donoce mi esposa cuando llega a mi casa. La rica en el supli, pizarra a su lado. Una letra, muca, sonda. Buena, no sé, oh, santorio, tiene la cena en el micro. Con mi biblia, mi rosario, mi copón y mi latín. Yo he venido entusiasmado, pero aquí... Todo el mundo pasa de mí, Agustín. ¡Otra vacía en el verano! En verano celebramos la gran regata. En verano celebramos la gran regata. El muelle de Cádiz era una fiesta. De nuevo todas las niñas como paguatas. Loquita por una vela viene y está. Corrían por todo el muelle de Hispáratas para meterse dentro de los barcos y mirarlo todo. Y de no ser los conciertos había en Cádiz busanimación. Todos los marineros se fueron muy contentos pero muy especialmente los italianos que en su Américo me pusieron. Cada vez que fregar los platos yo llevaba brillo en el percusio con mi biblia, mi rosario, mi copón y mi latín. Yo he venido entusiasmado, pero aquí... Todo el mundo pasa de mí, Agustín. Ahora en todas las ciudades se están quitando Ahora en todas las ciudades se están quitando los símbolos del franquismo de la Cádiz para borrar esa tapa y ese pasado porque ahora la democracia es lo que vale Por eso quitan estatuas por todos lados Y de la plaza los nombres falsas en la fasa Y hasta la nieta de Franco la han mandado a que aprenda a bailar A todos los diputados yo animo pa' que sigan quitando todo lo que nos dejo el caudillo Y oígame su señoría A ver si tiene cojones y quitarle paso la monarquía Con mi biblia, mi rosario, mi copón y mi latín Yo he venido entusiasmado, pero aquí... Todo el mundo pasa de mí, Agustín. Hace frío, ¿eh? Hace frío Oye, yo puedo decirle que te hombre Venga frío, ¿eh? Oye, que no hay más igual, nosotros nos vamos a aburrir Estamos acostumbrados, ¿eh? Estamos la mía, mi chiquito A ver, de hecho vamos a cantar una ristra de Buflé que cuentan una misma historia entonces tienen que estar especialmente atentos Mi primo José María se ha enamorado Mi primo José María se ha enamorado de una alemana que está estudiando en Cádiz Una rudia que ha venido con beca al asmus y que hace unos cuantos meses juntos salen La lindia la gasta miedo cuando la ve Un metro cito y unas espaldas como talzán Y unos brazos de bomberos y un cazo mano de zapata Para todo la muchacha tiene un temperamento muy agrio, muy malaje, con mucho genio y un carácter muy huraño O es pa' mí que la rubia tiene un carácter de este tamaño O mi biblia, mi rosario, mi copongu y mi latín Yo he venido entusiasmado pero aquí todo el mundo pasa de mí Agustín Agustín Y continúa diciendo Mi primo José María está todo amargado Y mi primo José María está todo amargado Con el caso de Ánima de la Alemana Pacormo ha descubierto que la muchacha Cuando se toma dos copas se desatan La rubia que se emborracha y a del tiro Coe y tontea con todos los tíos que hay enervar Y si aún no se han peleado Es porque no es ni celoso Nina Si no tiene más bronca Es porque él se aguanta Si sigue junto a Porteoce María Es tan bueno que hasta el nación Y si no tiene más ruina Yo creo que es porque le falta canción Con mi biblia, mi rosario, mi copongu y mi latín Yo he venido entusiasmado Pero aquí todo el mundo pasa de mí Agustín Mi primo José María se está adaptando Mi primo José María se está adaptando A la manera de ser de la alemana Y aunque mucho trabajito le está costando Asegura que en el fondo no es tan mala Que le dice que si te fijas le puede ver Grande virtud y muy propia del sentir alemán Y es que es muy trabajadora Y muy ordenada llevando el lugar También ha descubierto que en el fondo es muy tierna Y ha descubierto que es una señorita Educada con esmero Y hace poco ha descubierto a dos maromos dentro roferos Con mi biblia, mi rosario, mi copongu y mi latín Yo he venido entusiasmado Pero aquí todo el mundo pasa de mí Y dice Yo ya de José María no sigo hablando Yo ya de José María no sigo hablando Porque es un tema que a mí me violenta Ahora sí que cambio de tema y voy a hablarle De una cursión que yo hice en avioneta El vuelo sale del aeropuerto Aérea Dura hora y media y yo no quiero recomendar Es una gran experiencia Desde el cielo, todo el litoral Cuando sobrevolamos Cádiz y la bahía Teatro tan bonito que empieza a salir Cientos de fotografías Y en todas salgan los cuernos del pobrecito José María Con mi biblia, mi rosario, mi copongu y mi latín Yo he venido entusiasmado Pero aquí todo el mundo pasa de mí a UTI ¡Vamos! Los misioneros tú ya sabes que en el fondo Los misioneros tú ya sabes que en el fondo Tan solo somos unos picados del carnaval Y algunas músicas con sus gustitos añeos Todos los años a mí me gusta recordar Y ahora que estamos a gustito y entre amigos Tu calorcito yo te quisiera pedir Anda y arrímate casi casi al oído Quiero cantarte que como me gusta a mí Canto a los viejos maestros Los que crearon con su gracia y su compás Estos buclecitos buenos Que una amiguita me ha atrevido yo a cambiar Y aunque voy a destrozarlo Pues tú ya sabes que es que yo no sé cantar Hoy quiero darme el gustazo de esta musiquilla Volverte a cantar Para que en las mismas calles por donde sonaron Todas las mañanas junto a mi congregación Yo hago yoga haciendo ají Yo hago yoga haciendo ají Hacemos la postura en medio de la selva Vestido con mallitas Eso pa' que tú no veas Con la postura del gato y la del loto Con la postura del tigre y la del loro Todas te relajan mucho y te dejan nuevo Aunque mi favorita es la postura del misionero Si tu suegra dice Que ese es no más bueno Y tu suegro dice Es un tío puntero Quieren atrincarte Vente pa' guanda de misionero Hace ya unos cuantos años que le instalaron A la playa la victoria a los alumbrados Y aunque se van acabando ya las protestas Todavía hay algunos que no se han acostumbrado La torre no se vive si no estaba en la orilla Para pescar una mojarra con el carrete Y cuando miro pa'l lado vi una muchacha Comiéndose la cabeza de un salmone Que me gusta a mí toda la copa entera De sangre de Cristo con dos deditos así de casera En nuestras misiones hay una mojita Muy monamulita, muy pipireta y muy jovencita Y se ha enamorado de un negrazo inmenso Va a dejar la orden pues dice que muere por su hueso Pero por lo que muere precisamente no tiene hueso Ay, yo me pongo con el que quiera Ahora mismo una porfía Que no hay en un banda entera una tan chica como la mía Para nuestra cabeza yo la quisiera Poder cantarle un cumple sin palabrota Yo no quiero ser grosero Ni tampoco ser bacano Que eso no es de cirigota Tengo que cantarlo Con estilo fino De ironía y de buen humor Usando doble sentido Tengo que encontrar palabras muy fines Como un sacierto Pa' que no se note que estoy cagándome en todos sus muertos Esame otro vaso No me sea fatiga Esame otro vaso Que Dios lo bendiga No veías dos programas de aquí tomate A la hora de la siesta que disparate Todos los trapos sucios se están sacando Y hay musos famosos que están temblando Ojoú, ojoú, el Ola de la Antana del Pescailla Ojoú, ojoú, del Alejandro Sán y Carmen Sevilla Ajo, ya está Preparando un aprimírselo, un reportaje bastante chulo Y no es un muro El Jorge Javier enseña a ser legales que le parte el cuello Como el sermón que nos dio Frank Guamba Hace tiempo en un carnaval Recuerda que polvo es Que de polvo has venido y en polvo tú te convertirás Así que no te lo pienses Chiquilla que más te da Si a fin de cuentas lo mismo un polvo menos que un polvo más Una muchacha de usando un guera Vino a decirnos que ella quería ser misionera Nada más que sale una hueada Pide el tirón que su vocación estaba muy clara Aurora casi se llama, tiene unos dones que te hipnotizan Y tiene un cuerpo de Cristo que viene pa' ver en una mesa Padre quiero pedirle la bendición me ese Vente pa' concesionario que voy a asarte lo menos trece Aurora a mí me ayuda pasándome el cepillo Y yo por supuesto le hago lo que se le hace a los moraguillos No sé si es un malduno Aunque de vez en cuando Le aconsejo que lo rompa para comerse un hueso de santuja No sé si es un milagro O si es cosa de risa Pero desde que está aurora no hay un negrito que falta a misa Como estará la aurora de Rebele Guerrida Que se ha corrido la voz y vienen a misa hasta los gorilas Mejor voy a callarme el resto de esta historia Pero obviamente termina como el rosario de la aurora Son buenísimos Que me la habla que me va a liar Ahora empieza con los bailes, vaya a flipar Gracias por ver el video